¡Muy buenos días! ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro rincón de la caza de la pesca, esta edición del fin de semana con Cristina Copado. Cristina, buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Pues bien enseguida nos vamos a ir a esta caza de San Juan, donde este mediodía vamos a participar en la gala anual de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha. Sí, se va a celebrar después de la asamblea y en ella se entregará, por ejemplo, el Quijote Cazador, el máximo reconocimiento que otorga la Federación de Castilla-La Mancha, y también los diplomas y distinciones a todas aquellas personas que han destacado durante el año pasado en cualquiera de las disciplinas deportivas que ampara esta federación. Además, habrá seguro mensajes para defender el papel de la caza como dinamizador del mundo rural y herramienta de conservación ambiental. En el campo, la perdiz está ya en plena temporada de cría, muchas hembras ya están con las puestas en el nido y la sequía empieza a preocupar en los cotos que han tenido que adelantar las medidas preventivas. Normalmente los gestores preparan comederos y bebederos para afrontar los duros veranos de la región, pero en esta campaña algunos han tenido ya que darse prisa en garantizar esos puntos de agua, sobre todo pensando en la cría de la perdiz, que como decimos ya está en marcha. Yo creo que ya debe de haber perdices ya en huevos o poniendo, porque ya estoy viendo varios machos, he visto, por ejemplo, hoy he visto ya varios machos solos, y bueno, quiere decirse que cuando el macho ya se ve solo es porque la perdiz pues está poniendo huevos, ya claro. Y es que el sector reivindica su papel como conservador de la pureza de nuestras especies emblemáticas. Es una de las ideas que más presencia tuvo en la feria cinegética que a esta hora hace balance de su última edición, conservación medioambiental, pero sin olvidarnos de la pureza genética de nuestra fauna autóctona. Gracias a los cotos de caza estamos invirtiendo mucho dinero en muchos espacios naturales protegidos que realmente se están conservando gracias a las actuaciones que en este caso los gestores de cotos de caza estamos realizando. Somos la única finca en España que cuenta con un certificado de pureza genética, que acredita que todos nuestros reproductores son ciervos ibéricos, y que el paso de esos 30 años haciendo las cosas muy bien y con cariño y con constancia pues da un poco los trofeos que estáis viendo aquí en el stand. En página de Galgos los trofeos ahí están en el campeonato de España. Atención a los pueblos de tradición galguera porque se ha abierto ya el plazo para ser sede de ese campeonato. El año pasado fue en Villanueva de Alcarrete, anteriormente en Villarrubia, a ver si se animan estas localidades con afición y otras más, y podemos volver a ver este verano a lo largo de los más rápidos, luchando por el campeonato federativo de pista y libre mecánica. Ojo porque hay que solicitarlo antes del 8 de abril. Enseguida les contamos cómo hacerlo. Y este fin de semana va a ser de los últimos meses el de más movimiento en nuestros ríos. Por fin, después de la concesión administrativa de los cotos, que estaban pendientes de este trámite, funcionarán ya a pleno rendimiento. La mayoría ya ha realizado sueltas durante estas últimas horas para garantizar que hay buen nivel de capturas entre sus asociados. En este de la torre, en Cuenca, ya vivieron esa emoción el fin de semana pasado, aunque después de varios meses de paro. Después de tres años, este tramo de río vuelve a tener peces, porque por desgracia los ríos ahora no tiran y si no echas peces no hay peces. Vamos a vender entre 16 y 20 permisos diarios y se pescan los fines de semana, festivos. Ahora podemos volver a disfrutar de nuestra gran pasión, que es la pesca. Bueno, lo decíamos en nuestros titulares, si no llueve urgentemente, la primavera no se presenta demasiado bien para el campo. ¿Influirá, Cristina, en la cría de las especies? Influirá, vaya, sí, influirá. De hecho, ya hay muchos cazadores y gestores de cotos que en estas últimas semanas nos vienen contando que ya desde el emparejamiento de las perdices hasta el momento de hacer el nido para las puestas, se estaría notando cierta desorientación de los animales en algunas comarcas. La sequía, la poca disponibilidad de alimento o incluso la inexistencia de puntos naturales de agua las tienen muy alteradas. Por eso, el que más y el que menos ya se ha puesto manos a la obra desde el mismo final de la temporada de caza para disponer suplementos alimenticios con siembras específicas para garantizar hierba y grano suficiente en las próximas semanas e incluso disponiendo en los acotados bebederos y comederos artificiales que eviten cualquier riesgo para que la periz pueda sacar adelante sus polladas. Con esta ayuda, este coto de Perú Muñoz, por ejemplo, pues confía en que sea después del pasado otro buen año de cría. Se ven bastantes pares de perdices, se están viendo. Se ve que viene bien también este año, el año pasado también vino bastante bien. De hecho, aquí tienen bebederos, tienen también sus comederos y bueno, pues la perdiza ahora mismo conforme están las cebadas, las siembras y todo eso se mantienen con poquito. Yo creo que ya debe de haber perdices ya en huevos o poniendo porque ya estoy viendo varios machos, he visto, por ejemplo, hoy he visto ya varios machos solos y bueno, quiere decirse que cuando el macho ya se ve solo es porque la perdiz pues está poniendo huevos ya, claro. No pasando nada en las nubes, no haya tormentas, que bueno, cuando hay tormentas se joden un poco los nidos y todo eso, pienso que si haya buen presagio de la temporada que viene sea también buena de perdir. Bueno, pues a ver si mejoró la cosa, parece que podría venir algún cambio esta próxima semana o al menos mañana domingo. La campaña que se ha adelantado en algunos casos y por tanto también hay que adelantar esa advertencia que todos años por estas fechas les recordamos para que en esta primavera todos los que salgan al campo acompañados de sus perros lo hagan siempre con correa porque los animales sueltos pueden suponer un riesgo importante para todas las crías de fauna, sobre todo especies de caza menor y otras aves que ahora están anidando y que pueden verse hostigadas por los perros en estas circunstancias. De manera que, recuerden, es responsabilidad de todos. ¡Gracias! La presencia de estas orugas hasta el mes de mayo fundamentalmente cuidados y pasea a sus perros de caza y atentos a los síntomas si entran en contacto con estas orugas al olisquearlas o lamerlas puede llegar a ser muy, muy peligroso. Así que vigile de cerca a su compañero canino. Y atentos también, como no, a las garrapatas porque es ahora cuando buscan huésped al que parasitar. La primavera es uno de sus momentos de mayor actividad de manera que examine bien a su perro si le saca a pasear entre zonas de hierba y también si ha pasado estos meses de descanso cinegético en las instalaciones de los perros, por ejemplo, de reala. Los expertos recuerdan que el verdadero peligro es que nuestros perros de caza pueden infectarse de numerosas enfermedades que tienen en las garrapatas un importante vector transmisor. Por eso hay que estar prevenido, atentos fundamentalmente, a los síntomas de la erlichiosis y la babesiosis canina. Consulte con su veterinario si nota pérdida, por ejemplo, de apetito o de peso en el perro, incluso hemorragias o disfunciones pulmonares, fiebre, en cualquier caso, signos neurológicos que pueden avisarnos de estos problemas. Y ojo también a los mosquitos de primavera que vuelven y que pueden transmitir también alguna enfermedad. Ya saben, de hecho, que eso obligatorio es parasitar a los perros de caza y también vacunar contra la rabia anualmente todos los cánidos domésticos que pasen de los tres meses de edad sería obligatorio. También los hurones. Y atención, antes de la primera vacunación hay que estar inscrito en el registro oficial y tener implantado un microchip identificativo. Porque, ya saben, siempre es mejor prevenir que curar. Exacto. Y hablando de perros, esta semana, ahí lo están viendo, ya ha comenzado un nuevo curso de monitor adiestrador de perros de caza de la Escuela de la Federación Española, esas especialidades de caza menor y San Huberto. Y aquí van a ver ahora la foto de los inscritos en esa primera jornada de este curso. Esperemos que sea provechoso para todos. Bueno, vamos con más cosas. Cristina, tenemos nueva campaña para promocionar la carne de caza. Sí, la interprofesional, además de consolidar los mercados exportadores que actualmente tiran de nuestra demanda, aborda ahora de manera decidida la recuperación del consumo interno con esta campaña. La carne silvestre es un producto único por su origen, 100% natural. Procedente de animales criados en total libertad, en auténticos paraísos medioambientales y que gozan de unas condiciones de bienestar animal inigualables. La carne silvestre proviene de animales ejercitados que se alimentan de todo lo que el monte les proporciona. Cereales, hierbas silvestres, frutos del bosque, castañas y sobre todo, bellotas. Lo que le confiere a su carne unas propiedades nutritivas únicas que hacen de la carne silvestre una joya gastronómica de nuestros montes que hay que poner en valor. Pueden ver la campaña completa en internet con un interesante documental en el que también se explican a través de un cómic cómo funciona la cadena de tratamiento y producción de la carne de caza desde el monte hasta el consumidor. Además explica con detalle cómo funciona también la excesión de norma a través de la cual cazadores y empresas aportan una contribución obligatoria que sirve después para financiar las mismas campañas de promoción, pero también investigación sobre calidad, capacidades nutritivas y nichos de mercado. Asicaza ha puesto en marcha la extensión de norma, que es una forma de recaudación obligatoria por la que tanto productores como comercializadores aportan una pequeña cuantía económica a la interprofesional por cada animal comercializado. Los fondos recaudados serán empleados por Asicaza en promocionar los productos de la carne silvestre, acciones que mejoren la calidad, proyectos de I+.D+.I., estudios de mercado y formación. Uno de los compromisos primordiales de Asicaza es promover la investigación para mejorar en todo lo posible los sistemas de manejo y producción de la carne silvestre, encontrar la optimización dentro de los procesos y el conocimiento del producto en base a los parámetros más exigentes, dar a conocer su calidad y seguridad alimentaria y sus altos estándares de producción al consumidor final. Bueno, campañas de recaudación que se desarrollan en las principales, como decimos, zonas de consumo. La próxima campaña, por cierto, como saben, la del corzo que empezará la próxima semana. Y junto al aprovechamiento de la carne, el sector reivindica su papel como conservador de la pureza de nuestras especies emblemáticas. Por ejemplo, el ciervo ibérico, que además de una ordenación adecuada de su densidad de población para que no se produzcan problemas sanitarios o medioambientales, tiene otro de sus grandes retos en la conservación de su propia biología. Durante la pasada edición de la Feria Cinegética en Madrid, gestores de cotos y empresas especializadas insistían en la importancia de esa conservación medioambiental y genética. Gracias a los cotos de caza estamos invirtiendo mucho dinero en muchos espacios naturales protegidos que realmente se están conservando gracias a las actuaciones que en este caso los gestores de cotos de caza estamos realizando. A día de hoy somos la única finca en España que cuenta con un certificado de pureza genética que acredita que todos nuestros reproductores son ciervo ibérico y que el paso de esos 30 años haciendo las cosas muy bien y con cariño y con constancia pues dar un poco los trofeos que estás viendo aquí en el stand. Para los gestores, el furtivismo es uno de los principales obstáculos en su actividad, Ángel. Sí, y a las puertas, como decíamos, de que este lunes se abra la desveta del corzo. El furtivo sigue también presente en este segmento. La Policía Nacional, fíjense, ha detenido en Torejón de Ardoz a dos cazadores furtivos como presuntos autores de un delito contra la fauna cuando portaban, pero ven, siete cabezas de corzo, además de distinto material de caza e incluso armas, como decimos, acciones furtivas con el corzo a las puertas de la temporada. Bueno, pues castigo para los furtivos y premio para los buenos cazadores. Cristina, a esta hora, se lo hacíamos al principio, está ya preparado el tijote cazador de este año. Como lo sabes, Ángel, el máximo reconocimiento que otorga la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y que se va a entregar este mediodía en el transcurso de la gala anual que organiza la entidad federativa y en la que también se hará entrega de los diplomas y distinciones a todas aquellas personas que han destacado durante el año 2018 en cualquiera de las disciplinas deportivas que ampara esta federación. También habrá reconocimientos, como no, para personas y entidades que trabajan en favor del mundo cinegético. Además, como cada año, también se va a aprovechar seguramente para poner en valor todo lo que rodea el mundo cinegético, especialmente su papel como dinamizador del mundo rural y como herramienta de conservación ambiental. Estaremos este mediodía en el Cázar de San Juan. Este sábado no podía ser de otra manera acompañando a los cazadores de la región. Y ya les avanzamos que la mujer tendrá, además, un papel destacado esta jornada. Por cierto, precisamente con el fin de fomentar la participación del mayor número de mujeres en las competiciones de caza menor con perro de la Real Federación Española de Caza, se ha decidido, atención, modificar algunas normas de selección a la hora de establecer los mecanismos para acceder a la final nacional de la modalidad. Así, para este año 2019, se realizará una prueba selectiva para acceder a la final, una prueba de carácter libre, por lo que se pueden presentar a través de las distintas federaciones autonómicas aquellas mujeres cazadoras federadas que lo deseen. Aclara la federación, eso sí, que esta selectiva no pretende sustituir a los campeonatos autonómicos que deben seguir celebrándose para la promoción de la participación de mujeres en este mundo. Se clasificarán para la final nacional, mediante prueba de campo, las 16 primeras de esta prueba que decimos, más una participante de Canarias, una de Baleares y una de Ceuta, que tienen plaza directa y que no compiten. La campeona, además, de la edición anterior, también defenderá el título. En este caso, ya lo saben, la jovencísima Lidia Pérez representando a Castilla y León. Bueno, y hablando de mujer, la otra gran cita del fin de semana la tenemos en las terceras jornadas Mujer, Caza y Desarrollo Local, que la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ANFAR, celebrará hoy en Villalba de Calatrava, en Ciudad Real. Tiene como objetivo visibilizar la importancia de la actividad cinegética de nuestra provincia y en esa provincia, así como el protagonismo de las mujeres en el mundo de la caza. Las actividades comienzan a las 11 de la mañana con una ruta de senderismo y las jornadas técnicas desde las 12 en el Salón de Actos. Finalizará con una degustación de platos típicos de caza y una exhibición de realas. Y sin duda promete estar muy interesante, así que si puede, acérquense. Bueno, en Castilla y León, esta semana las Cortes Autonómicas aprobaban finalmente una nueva normativa con un apoyo mayoritario de más que va a intentar brindar la actividad cinegética después de todo ese revuelo que ocasionó la sentencia del tribunal suspendiendo la caza tras aquel recurso ante el PACMA. El objetivo de esta nueva ley es que se garantice un aprochamiento sostenible, una ley, como decimos, que salía con un amplio apoyo en las Cortes de Castilla y León. Así que debate cerrado por el momento. Sí, también se cerraba el debate aquí en la región sobre la edad mínima para cazar un debate impulsado, como saben, por Podemos y que fue uno de los puntos del último pleno de las Cortes de Castilla y La Mancha en esta legislatura. Sí, PSOE y PP volvían a rechazar esa proposición, pero a su vez también se cruzaban reproches. Ustedes, Page y Podemos, han preferido hacer concesiones a reclamaciones absurdas del ecologismo más radical de esta región. Es necesario equiparar la edad mínima para cazar a al menos aquella en la que, en términos generales, el conjunto de la sociedad actual considera que una persona es mínimamente responsable. El menor debe superar las pruebas de actitud de cazador que determine la Consejería de Agricultura, que parece que quiere usted trasladar con su discurso que aquí se dan las licencias de caza al buen tuntún. Y no, hay unas pruebas de actitud. Un apunte de agenda antes de ir a los barcos, Ángel. Sí, con un amplio calendario de tiro este fin de semana. Empezamos por Cuenca, Cristina, que tiene prevista su segunda tirada puntuable para este torneo de la regularidad de Foso Olímpico en el campo de tiro El Marañal. 75 platos más 25 para los seis primeros, como decimos, este domingo 31 de marzo. No es la única cita en Toledo. Primera clasificatoria de equipos provinciales en Foso Olímpico. Como decimos en Toledo, en el campo de tiro La Bastida, 125 platos de Foso Olímpico. Y también inauguración de la cuarta cancha de tiro en la isla, en el campo de tiro de Azután. 100 platos, en este caso de Foso Universal, para esta efeméride, esta inauguración, en este caso el sábado. Hoy mismo pueden participar. Y también destacamos la tirada al plato de Foso Universal en Guadalajara, en el campo de tiro El Carmen, a 100 platos, ahí tiene todos los detalles. ¡Gracias! Como tercera edición ya del Campeonato de España de Galgos, con liebre mecánica. La entidad decidirá después, en función de las candidaturas, el escenario ideal para albergar ese campeonato. Ya saben que el pasado año, como estamos viendo aquí en la imagen, fue la pista de Villanueva del Carrete la que tuvo el privilegio de albergar este campeonato y nosotros la suerte de disfrutarlo de cerca. Así que a ver si se anima alguno de nuestros pueblos otra vez y podemos ver el Iza a los mejores galgos de España en tres modalidades. La de 500 metros, nacional e importado, y también la de fondo, de 800 metros. Lo más importante, los que quieran optar a ese campeonato, como decimos, la fecha, ¿verdad, Cristina? Sí, los interesados deberán enviar un correo electrónico a la federación, ahí ven en detalle cuál es la dirección, para disputar la competición en su localidad. Eso sí, tiene que presentarlo antes del 8 de abril, todavía tiene una semanita por delante. Pero no se despiste, que no quedan demasiados días. Atentos a los plazos. Bueno, pues precisamente la pista del Carrete tiene, aquí lo ven, mucha actividad este fin de semana, sobre todo mañana domingo, porque hay prevista una prueba de recta con tres categorías, 500 nacionales, 500 importados y 800 metros, en este caso a distancia larga, de cuatro mangas. Mañana 31 de marzo puede también correr en esta pista alcardeteña. Atentos también mañana domingo a Castilla y León, porque acogerá a su campeonato regional de liebre mecánica, que además se convierte en la quinta carrera puntuable para la Liga Nacional de este año. Así que la cita será de las importantes. En la pista de quemada en Burgos, suerte a los de Castilla-La Mancha. A ver qué pasa en la pista burgalesa. De momento sí que podemos contarles cómo quedó la cuarta carrera en Badajoz. Vamos a repasar los tres primeros puestos de cada categoría. Ellos están viendo ahí en 500 metros importado. Fantasma quedó primero, de la Peña a los Valientes. Segundo fue Conor, de Sergio Bolaños. Y tercero fue Blue, de Bras y Dani Vega. Vamos a seguir repasando. Ahí está, en 500 metros nacionales. Primero Cobra, de Antonio Mena, seguido de Vicky, de Marcos y Franci. Y tercera posición para Dakota, de la Cuadra Rosas. Y si repasamos la distancia de fondo, en este caso 800 metros, vemos cómo Loba, de Emilio Narciso, quedó primera. Saltarín fue segundo, de Galvos Duelt. Y Talamante, tercero, para la Peña Valderas. Felicidades a todos. Y una felicitación más, si le parece, Ángel, a los campeones de la Champions de la Gineta. Aquí vamos a ver la foto. Finis, en la que vemos cómo Rioga, de la Cuadra Lebrel, pasó con mucha ventaja frente a Sober, de Alias, que fue segundo, y Chica, de la Cuadra Grillo, que fue tercera. Sí, la verdad es que estuvo más disputado segundo y tercer puesto que en la primera plaza. Así que felicidades a todos, sobre todo a Rioga, ahí está, y a sus propietarios y cuidados. Y mientras avanza la temporada de recta, recordamos algunas carreras de este otoño pasado en cuanto al campo. Hoy, con Mágica y Chaparra. A ver si recuerdan esta. ¡Gracias! 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 Ya decíamos al principio que este fin de semana habrá mucho movimiento entre nuestros pescadores. Sobre todo porque abren varios cotos que estaban esperando la concesión administrativa para iniciar su actividad. Uno de ellos, por ejemplo, el Día del Cozarejos, que ya tiene en marcha sus repoblaciones para asegurar una buena pesca. O también el de las mariquillas, el mal de ganga, que este año además va a ofertar jornadas de pesca sin muerte. A partir de ahora, nosotros, en nuestro coto, vamos a repoblar con trucha arco iris y además podemos practicar la pesca sin muerte con esta especie. Cosa que en ningún momento se podía imaginar que íbamos a conseguir. Y queremos hacer este pequeño vídeo para reconocer el trabajo que ha realizado la Plantaforma en Defensa de la Pesca. Bueno, pues ahí queda ese mensaje que nos llega desde Valdeganga. Ese agradecimiento también a la Plantaforma en Favor de la Pesca por su movilización para que la trucha arco iris saliera de esa prohibición. Bueno, pues este jueves se producían las primeras sueltas en los cotos que se abren ya este fin de semana. En otros, como este, en la Torre, en la localidad conquense de Mariana, reabrían ya el fin de semana pasado, después de tres años sin actividad. La Asociación de Caza, Pesca y Tiro de Cuenca es la encargada de su gestión y confía en recuperar ahora, con estas sueltas, la normalidad cada fin de semana. Después de tres años, este tramo de río vuelve a tener peces porque, por desgracia, los ríos ahora no tiran y si no echas peces no hay peces. Vamos a vender entre 16 y 20 permisos diarios y se pescan los fines de semana, festivos. Ahora podemos volver a disfrutar de nuestra gran pasión que es la pesca. Bueno, pues en el Coto Puente Romano, donde ya llevan algunos meses funcionando de nuevo, confirman las ganas, las expectativas con las que los pescadores han retomado la pesca de arco iris. De hecho, ya han celebrado su primer concurso social también del año. Para la Asociación de Cotos Intensivos de la región, la normalidad del funcionamiento de estos acotados intensivos tiene una repercusión directa en la comarca en la que se enclavan. Estamos ejerciendo también una función económica porque creamos puestos de trabajo, guarderías, piscifactorías, tiendas de pesca, distribuidores, restaurantes de la zona. Para nosotros es muy importante, para la cuenca y sobre todo es una importancia tanto económica como socialmente. Socialmente porque estás dando opción a gente mayor y a gente joven que se quiere iniciar en el mundo de la pesca a poder llevarse cuatro truchas a su casa. Y si no fuese por esto, que son tramos degradados en los cuales se sueltan estas truchas, que no estamos haciendo ningún perjuicio, aunque digan a lo contrario algún técnico y sobre todo los ecologistas, no hay nada. Hemos estado año y medio sin soltar una trucha arco iris y allí no ha aparecido ninguna especie. Bueno, pues al lío los pescadores a aprovechar la primavera que ya está aquí. Y atentos también los pescadores de la Sociedad Río Sorbe de Guadalajara que hoy sábado tienen convocada a su Asamblea General para planificar la temporada. También se entregarán los trofeos de los concursos del año pasado y por cierto en su web ya han publicado las fechas de los concursos programados para este año. Así que hay que estar atentos. De la página de competición Cristina, les contamos que ya está en marcha hasta mañana domingo el cuarto campeonato de Salmónidos de Mosca, pero de Lago Orilla se va a disputar en el Lago Llanillo, en Burgos también. Suerte a los participantes. Aquí en la región ya tenemos campeones del primer envite del campeonato de clubes de agua dulce. Ahí lo están viendo, primera posición para el club Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, seguido del club Alarcos y tercero fue el Puchero. Y felicidades desde aquí a los tres. Vamos a aprovechar nuestras últimas fotos precisamente para felicitar, en este caso, primero a Cruz Nuestra Señora del Prado, los Talaveranos, que además Cristina de ganar ese primer envite, como decíamos, de la Liga de Clubes, también se clasifica ya para el campeonato de España de 2020. Así que felicidades a todos sus componentes. Y tenemos más fotos. Esta para felicitar a los campeones del autonómico San Huberto, que se disputaba en la guardia en Toledo. En Perros de Muestra ganaba Elías Jaime Díaz, acompañado en los puestos altos por Francisco Gómez, José Manuel Langula, Juan José Martínez y María Dolores Avellán, representando a las mujeres. En Lavantadores, Pedro y Francisco del Portillo fueron primero y segundo, y Daniel Zamarra quedó tercero. Bueno, la forma de terminar, seguramente alguno de ellos esté recogiendo, como decíamos, su premio hoy en la gala de la Asociación en Alcázar, así que pendientes quedamos para contárselo ya este próximo lunes. Pero antes, mañana domingo, Jaramillo y Copado vuelven con el campo. Nueva cita, como bien sabes, a eso de las 6 de la tarde, como cada domingo, para repasar toda la actualidad agraria y ganadera, así que no nos falten. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!